Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Heilbriaco y me pilláis de escapando Madre mía, estoy justamente con el escape y os quiero decir que ya han metido la lancha Y han metido algunas cositas más, o sea, creo que han metido para robar la fábrica Y han metido la lancha motor, la moto de agua que os dije que iban a meter Pues ya la han metido, así que vamos a probar primero de todo Vamos a venir aquí a por armas, primero es lo importante, vale Primero nuestra defensa, que va a ser las armas He hecho mucho de menos que aquí hubiese chalecos antibalas Que los han puesto en Mad City, de verdad Y aquí en Heilbriaco, ¿por qué? ¿por qué no hay? ¿Por qué no pueden poner? Pillamos un donut también para curarnos si hace falta Pero mientras lo cogemos, como tardamos un poquito en cogerlo En verdad, mentira, se coja al instante Pero bueno, es la excusa para que este hombre nos dé, pues la paga, la paga por la visita ¿Veis? Yo le visito y él me paga por visitarle Vale chicos, vamos a ir directos a la moto de agua ¿Vale? Vamos a ver qué es Vamos a ver hasta qué punto sirve Y vamos a ver cuánto cuesta O sea, tenemos que mirar todos los detalles Vale, vale, tiene el coche ahí Uy, ese coche Ah, vale, la furgoneta con alerón ¿Cómo cambia cuando le pones un alerón a un coche, tío? O sea, parece super pro, la verdad, ¿eh? De parecer nada, parece super pro Un alerón Vale, a ver Vamos a ver si está la lancha por allí Por aquí, yo creo que estará en la zona nueva, ¿no? Si no me equivoco Y también os digo una cosa La... La cosa esta A ver, la fábrica Para robarla Ahora estará todo el mundo No, mira, mira, mira Le han puesto chimeneas y todo Oh Oh, ¿y por dónde se entra? A robarla Uy, aquí hay un SWAT Aquí hay un poli, ¿eh? Espérate, ¿se entra por aquí? ¿O por dónde se entra? A robar esto Ahora mismo imagino que no se puede entrar, ¿no? Eh, ¿cómo? Vale, 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 vale Pero... Aquí, en teoría No hará falta una tarjeta de policía, ¿verdad? Vale, están a la espera de poder robarla No sé con qué se entrará Decidme por comentarios si vosotros sabéis A lo mejor es por los cristales de arriba que se rompen Imagino... Hola, 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 hola Mira, mira, mira Vale, que no quiero que haya ningún poli Madre mía Tienes que ir por la cinta de la transportadora Vas por la cinta A lo mejor entras por esta ventana No, porque no está rota O por ahí No sé por dónde entrará Vale, y claro Tiene pinta de que tiene que ser por aquí Por acá Tiene pinta de que por ahí No sé, por algún lado de estos La robas Y... Bueno, y a saber, a saber No sé, no estoy muy seguro de Cómo se robará esto Por dónde se entrará Jailbreak Power La energía de Jailbreak No aquí, eh Vale, un momento Porque si no El helicóptero lo vamos a dejar perdido aquí Vamos a dejarlo aquí abajo, ¿vale? Pues que si no, sí que no voy a tener ni idea De cómo subir a por él Ajá Vale Yo no sé si esto es tan igual que yo Mirando a ver por dónde se entra aquí Pero... No hay nada que ponga Que... Bueno, que esté disponible o no, ¿no? Aquí quizá Quizá hay que... Oh, quizá hay que... Tocar esto, ¿no? Oh ¡Ostras! Un momento Tenemos que hacer LOL Un momento ¿Esto qué es? Reset, cancel No sé qué hay que tocar aquí, la verdad No sé qué hay que tocar Si hay que tocar los cables El azul con el... ¡Ay, mira! No entiendo qué hay que tocar No sé Los morados conectarlos ¿Vale? Conectar unos con otros Sí, 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 sí Se ha abierto, se ha abierto ¡Eh! Yo quiero entrar ¡Tío! Tío, yo quiero entrar No, o sea, ¿lo hago yo? ¿Lo hago yo? Lo hago yo, tío Y adiós, ¿no? Eh, ¿no? Lo he hecho, tío Lo he hecho No me digas Power plant is not open ¡No puede ser! Lo he hecho Hay que conectar los cables Uno con otro ¡Lol! Está súper guay que sea así Bueno, pues vamos a ver la lancha motor Mientras la moto de agua A ver cómo va, ¿vale? Y ahora volvemos A ver Mira ahí, pelotitas Aquí Mira, está aquí la moto de agua Mmm A ver, compañero Deja que spawne otra Passenger train Me da igual hoy el passenger train La verdad Mira, 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 mira Cuesta 25.000 Cuesta muy poco Enter driver Voy Vale Mirad, chicos ¡Qué guapo! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé! ¿Cómo va esto, loco? ¡Uh! Vale, no va el turbo, ¿eh? ¡Uh, uh, 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 uh! Está un poco todo loco esto, ¿eh? Está tremendísimo, chicos Está muy, muy guapo Mirad cómo vamos Está muy chulo Está tremendo Claro, esto será suficientemente rápido Como para llegar hasta la otra parte O sea, porque tiene pinta de ser muy rápido esto Y puede disparar desde aquí, nada, no puede disparar ¡Wow! Pues está tremenda, ¿eh, chicos? Está muy, muy guapa ¡Mirad, eh! ¡Oh! ¡Hala! Que han puesto aquí, está para saltar ¡Yuhuu! ¡Wow! ¡Madre mía! Vale, vamos a coger carrerilla ¡Oh, no me digas, no me digas que esto es verdad! ¡Wow! ¡Lol! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Ahí vamos, ahí vamos, chicos ¡Yuhuu! ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Eh, se ha despauneado el helicóptero! ¡No puede ser! Se ha despauneado el helicóptero Pues me voy con el coche este Quiero ir a la Factory, quiero ir a la Jailbreak Power, ¿vale? Porque ¡Oh! Porque quiero hacerlo de nuevo Porque lo he conseguido hacer yo y el tío me ha quitado mi puesto A ver, pon... Vale Conecto los cables, eh Espérate, ostras Vale, el rojo por aquí Y el azul por aquí Vale, perfecto Perfecto, estamos entrando, chicos Vale, quito el sonido aquí Bueno, esto más que nada No es que tenga sonido, esto tiene Guau, 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 guau Guau, no, no, el líquido, el líquido te hace Lo del líquido, loco El líquido te revienta Esa es la puerta para salir, vale, pero tenemos que subir para arriba Vale, quiero recuperar un poco de vida, como es lógico O sea, flipa lo que me ha quitado de vida esto, eh Vale, por aquí no me puedo volver a meter Es que el líquido ese me revienta, eh Y no quiero volver, no tarda mucho, eh, volver a salir por eso Ya lo habéis visto Vale, tenemos que ir con mucho cuidado todo esto Ay, es que tengo la puerta al lado y me entorpezo un montón Vale, a ver Guau, chaval Vale Con cuidado por aquí, aunque eso creo que no nos hubiese dado Ahí Vale, pues con cuidadito Con cuidadito Vale, aquí hay que combinar más ¡Ostras, loco! Vale ¡Ostras, una cosa! Te digo yo Vale, el rojo con los rojos No, no Vale Si el azul es aquí Vale, el azul sí que es aquí ¡Hala! ¿Y cómo combino el rojo con el rojo? Es imposible combinar No, es imposible combinar el rojo con el rojo Vale, el rojo tiene que pasar por aquí para poder combinarlo Y el azul Por aquí, ¿no? ¿Y qué más? El amarillo con el amarillo ¡Lol! A ver, el amarillo tiene que ser así No, pero no hay paso para el rojo Aquí hay que pensar, ¿eh? Aquí hay que pensar Esto hace pensar Vale Yo creo que el azul viene por aquí El amarillo viene por aquí Y el rojo viene por aquí Está tremendo, chicos ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? 6.400 ¡Ah, que me tengo que ir ya! Colector a volcano ¿Cómo que colector a volcano? ¿Lol? O sea, a volcano base No puede ser Que nos tenemos que ir a la base volcánica Y que esto nos va El uranio se está devaluando ¡Lol! ¡Lol! Esto es venir con helicóptero, ¿eh? Mira, llevo el uranio ahí Vale ¡Oh, chaval! ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura de robo es esta! ¡Lol! Vamos, 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 vamos Creo que salió por el lado Que no era el correcto Pero bueno A ver, ya me voy por aquí ¡No! ¡No! Me he vuelto loco, locazo Tienes que calmarte un poco Que vas a llegar sin nada A ver Que tampoco baja tan rápido, ¿vale? Tranquilos Vale ¡Volvemos a estar aquí! ¡Volvemos a estar aquí en la base! ¡Volvemos a estar aquí! Vale, vale, vale A ver Vale Si escucháis música, lo siento Vale, es el loco que se pone siempre por ahí a tocar Lo siento mucho, ¿vale? Ahora cerraré la ventana en cuanto pueda Pero nosotros tenemos que llegar a la base volcánica Esto es para ir al helicóptero, chicos Esto es para ir al helicóptero Estoy cerrando la ventana Por eso he frenado un poco, ¿vale? Esto es para ir Pero todos locos, ¿eh? A ver, que tampoco baja tantísimo el dinero Está muy guapo el tipo de robo, ¿eh? Helicóptero, chicos Helicóptero Se va Se roba Y helicóptero O sea, no hay otra, ¿eh? Ya lo sabéis ¡Qué guapo el robo! ¡Qué guapo! ¡Cómo te lo pintan! ¡Qué guapo! Con que Depende también de tu velocidad y de ti ¿Cuánto vas a cobrar? No me la voy ni a jugar, ¿vale? Vamos a ir hasta por la puerta Asegurada ¿Vale? Y creo que se entrega aquí Está en la base de volcánica Mira, mira el uranio ¡Oh, chicos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Toma! Y con el plus y todo Está guapísimo, chicos Me encanta Me encanta un montón Me encanta muchísimo De verdad Que este tipo de robo está tremendo Hay que pensar Y que hace las cosas súper bien Así que nada Si os ha encantado también A vosotros Reventad el botón de like Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chaito!